¿Ustedes sabían que es un lugar exclusivo para comer las mejores picadas? Les presentamos Los Tilos en Villa de las Rosas, un lugar premiado. Ahora le damos la bienvenida a Cristian, que nos va a contar un poquito dónde estamos. Nosotros estamos ubicados en Villa de las Rosas, Paseo Las Rejas, en la calle Avenida Belgrano 226, a metros de la plaza. Hace seis años que ya estamos acá, en Villa de Córdoba. Y trajimos la idea de Córdoba porque no había ninguna casa de picadas. Entonces, por eso el nombre nuestro es la primera casa de picadas artesanales de Córdoba. Nosotros hacemos seis variedades de picadas. La tabla premium, la tabla de escabeches, que son caseros, ni nada sintético, ni nada envasado, lo hacemos en el momento. La de quesos, que son seis variedades de quesos. Una mixta, que lleva mitad fiambre, mitad quesos, la mitad de escabeches. Y una tabla caliente. Y aparte de eso, ¿hay quesos que los elaboran ustedes? Nosotros hacemos tres variedades de quesos. Un queso que se va a hacer en Syrah, un queso que se va a hacer en Oporto, y un queso que se va a hacer en Jerez. Con anisa estrellado, canela en rama. Ese queso no lo vas a conseguir en ningún lado. La tabla caliente es todo frito. Tiene milanesas, tiene dos variedades de salchichas, papá no hace, y tiene cuatro variedades de salsas distintas. Cada tabla lleva su pan. Bueno, y a todo esto, no solo eso, sino que han ganado premios, ¿no es cierto? Sí, llevamos dos años consecutivos ganando el premio de la página del gurú, el gurú gurmet, 2021-2022. Es una página que trabaja, que se mueve por internet a través de todos los comentarios, páginas y demás. Ahora invitar a la gente. Bueno, nosotros los esperamos. Tenemos abiertos de jueves a domingo durante todo el año, y en temporada alta, de lunes a lunes, en Las Rosas, en Villa de Las Rosas. ¿Redes sociales? Sí, los tilos confi, arroba gmail. Después tenéis los tilos casas de picadas en Facebook. y los tilos 01 en Instagram. Así que si quieren chupiar un poquito de lo que se trata en estas picadas, para que vean, los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir.